El mecanismo habilitado desde inicios de enero beneficia a cubanos, venezolanos, haitianos y con nacionales, los que representan el más grande bloque de migrantes con mira a Estados Unidos y los más vulnerables a estafas, explotación, violencia e inseguridad. Estos nuevos procesos promueven la unidad familiar y brindan vías legales consistentes con nuestras leyes y nuestros valores. El Departamento ha demostrado que la expansión de vías seguras, ordenadas y legales, combinada con una fuerte aplicación de la ley es efectiva para reducir la migración peligrosa hacia Estados Unidos. Por Nicaragua, las solicitudes aprobadas suman 48,840, que constituyen historias de familias obligadas a migrar por la necesidad. En medio de una nación sumida en represión, altos costos y significativa falta de empleos, la cantidad que es grande pudo ser mayor. Pueden haber sido aprobados muchos más, pero esas personas o están pendientes de ingresar a los Estados Unidos o sencillamente también puede ser que no hayan podido ser aprobados muchos otros aplicantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CVP por sus siglas en inglés, estima que entre las cuatro naciones se aprobaron hasta octubre 269,744 solicitudes de parol humanitario.